Vivimos en el presente y es desde aquí desde donde empezamos a construir el futuro. Son mis acciones de hoy las que determinarán en qué clase de mundo viviré, la vida que llevaré y la persona en la que me convertiré. Apostarle a la educación de calidad es apostarle a una sociedad en paz, donde entre todos construyamos las bases para el desarrollo integral de la región y del país. Asiste este 18 y 19 de noviembre en la Ciudadela Educativa y Cultural Puerta del Sol al primer Congreso Regional de Educación.